La mosca no sabe que la mierda es repugnante. ¿Por qué deberías saberlo? No cambiaría si lo supiera. Si eres una mosca y te gusta la mierda, está bien, porque eres una mosca. Cabe la posibilidad de que uno de los millones de moscas que revolotean por ahí no les guste la mierda. Quizás hay tipos de moscas que solo comen cosas descompuestas porque no les gusta la mierda. Pero al fin y al cabo, como las moscas no saben de su ciudad, no se discriminan entre las que comen mierda y las que no. No hay diferencia racial entre mosca de jardín, verde, azul, moscartón y mosca de mierda. Es genuino decir que para una mosca, la palabra mierda es un concepto que se puede aplicar a todo tanto objetiva como subjetivamente, al igual que los conceptos bien y mal. Para los ojos de una mosca común, el mundo es una mierda y eso no es nada malo. En un mundo de mierda, no es importante si efectivamente comes los desechos de otro animal, porque al fin y al cabo, todo es una mierda. Por eso las moscas no se discriminan. Las moscas no son estúpidas. Ellas saben que la mierda no es importante y que por eso abunda. Y por eso es importante para ellas. Las moscas seguirán comiendo mierda o basura. No importa la mierda que coman. Lo importante es lo que sienten por la mierda que comen. Lo demás es pura mierda. Este escrito... Lo escribí yo. Partimos la introducción con el escrito original. Yo de hecho tenía la idea de eso, pero te me adelantaste. Así que me parece. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva edición de la Acción del Ser de día jueves. Capaz que me dé la weá y lo edite para hoy día mismo. Si no, es para mañana. Bienvenido a la edición de día viernes de la Acción del Ser. ¿Cómo estás, mi querido amigo Mauricio? ¿Cómo te encuentras esta semana? Bien, bien. Aquí estamos, felices de retomar las grabaciones. Que por algunos tembitas no habíamos podido continuar como nos hubiese querido. Pero estamos ya a todas más que enrobar. Sí, quería decirles que probablemente el gaming lo vamos a tener que parar un poquito. Porque yo finalmente voy a romper el cordón umbilical y voy a volar de esta casa. Voy a cambiarme de casa y probablemente durante los próximos dos meses más o menos. Vamos a darle duro a lo que es la Acción del Ser. Probablemente va a ser uno o dos capítulos semanales. Pero no tengan miedo porque el gaming va a volver. ¿Ya? Al poco tiempo. Entonces vamos a ir. Oye, nos dejaron unas preguntitas muy buenas para esta semana. ¿Qué querés que te diga? ¿Ya? Ah, ¿qué estuve viendo ahí? Ahí vamos a ver qué podemos responder. Entonces vamos a ir por... Quien gusta de darnos más comentarios. Nuestra querida amiga, la comentarista. La segunda vez que hace su operación en este programa. Comentarista solitario con cuenta 987. Dice. Es raro encontrar usuarios que hablen de libros y ser gamers. Es interesante. Puso con mayúsculas. Dijo. La verdad ustedes fueron conocidos, por lo menos por mí, por haber estado analizando a Sebastián Izquierdo del capitalismo revolucionario. ¿Te acordáis de ese capítulo? Sí. Es como olvidarlo. Nos reímos harto, por lo menos. ¿A quién se le portegó su juicio para agosto? Este mes le llega. Uh, el tío Sebastián la va a ver, pero de una manera. Dice. Mi pregunta es esta. Dice. ¿De qué personaje de qué libro tiene más parentesco con Felipe Izquierdo? Y el... O sea... El papá. Y el papá de ese. ¿Ya? No, pues el papá de Felipe Izquierdo. Ah, el papá de Felipe Izquierdo. ¿Qué parentesco? El papá... El hijo de Sebastián Izquierdo. Y el papá de Sebastián Izquierdo es Felipe Izquierdo. Ah, ya. Me llaman Felipe Izquierdo. Ya, ya, ya. Entonces. Sebastián Izquierdo. Qué bueno es con Felipe Izquierdo. El papá de este saco de cacho, entonces, que le andaba pegando palo a la gente. ¿Ya? ¿Tenía alguna idea? Sí, mira, yo, mira. Estuve pensando y la verdad es que no pude encontrar una respuesta sola. Mira. Si vemos como... Si podemos hacer un paralelismo bien... Bien, ajustada a la realidad, mira. Felipe Izquierdo ha defendido mucho a su hijo e incluso lo ha llegado a comparar con Jesucristo, que se va a sacrificar en el proceso judicial. Ya, sí. Y él me da risa porque... No, desde que lo van a crucificar, lo van a crucificar. Sí. Me da risa porque el papá le decía... Yo, si fuera mi hijo, me iría corriendo a esconderme a la clandestinidad. Pero mi hijo no es como yo. Él va al choque. Y bueno, escucharlo a él no te deja muchas dudas de por qué el hijo salió así. Pero si tuviera que darle un personaje literario al papá, a mí sería el emperador de las ropas del emperador. El tipo ese que anda por ahí desnudo con un supuesto traje especial que nunca fue y que supuestamente estaba hecho de telas invisibles y por eso no lo veía. O sea, en realidad todo el mundo sabe que Felipe Izquierdo está piteado, incluso los que lo apoyan. Pero solamente algunos se atreven a decirlo y yo por eso pienso que tengo ese paralelismo con el de las ropas del emperador porque es alguien que está realmente convencido de una visión completamente absurda de los acontecimientos. Pero que se ve a sí mismo como un héroe. O sea, si yo pudiese decir a qué personaje él cree que se parece, él seguramente pensaría que es algún tipo de elegido o algo así como un happy potter o algo así. Pero en realidad no es alguien que no sabe. Está falludo. Está completamente. Y el hijo también. ¿Qué quieres que te diga? Mira, sí. Yo estuve pensando harto de esta cuestión. Y ahora que estuve leyendo los libros de Game of Thrones, no sé si decir esto, chiquillos, ¿saben qué? Yo últimamente les he estado recomendando harto que compren en Busca Libre. No lo hagan. Me pasó una talla. ¡Me perdieron un libro los hueones! ¿Ya? Bueno, en todo caso, yo por lo menos he comprado varias veces por ahí y nunca he tenido un problema. No, me perdieron los libros los hueones. No, si no fueron los de Busca Libre, fueron los de Blue Press. Me perdieron los libros los hueones. Me lo mandaron para Valpo y nunca volvió la hueá. ¿Ya? Entonces, yo estuve pensando y meditando sobre esto y ahora que por fin me llegó mi libro de Juego de Tronos, hay un personaje que cree que tiene un reclamo contra el trono, pero es legítimo. Y el hueón no lo pesca a nadie y le dicen el rey mendigo. Porque el hueón vive en la pobreza, pero el hueón vive reclamando su trono. Para mí ese hueón es Felipe Izquierdo. ¿Ya? Y también es que es inevitable para mí hacer la comparación con el Gollum. Es como cuando dice así como el rechazo. Es como el precioso. Sí. Entonces. Es como también podría ser parecido al personaje de Santiago Nazar de Gabriel García. Amarque porque está metido en una tragedia horrible y nadie lo sabe. Y todos lo saben menos él. Claro. Es como el personaje principal ese de Crónicas de una Muerte Anunciada. Claro. Todos saben que eso le va a pedir Manuel. Todos saben que ese hueón será en Caname Noel. ¿Ya? O en una de esas no. Y claro. Y el cedaste izquierdo jura que... Pero es que jura que está haciendo como una gran revolución. Un acto... Cuando el tipo en realidad lo están... Lo están haciendo. Lo están haciendo porque le pegó, le agarró palos a alguien. Eso es todo. O sea. O sea. Es como si yo dijera... Anduviera así en mi auto todo bacán. Y de repente me plantaron un Arturo Vidal y chocara. Y los pagos me llevaron detenido. Después me llegaron a juicio. Y yo llegara ahí diciendo. Ahora voy a luchar contra el sistema. Sí. Contra este sistema. Contra este sistema futbolístico. Ah. Que no me gusta. Rechazo. Rechazo. Entonces mira. Tenemos otra pregunta que es un poquito más complicada. Ya. Que me la mandó un Felipe Olivares. Oliveira. Iba a decir Oliveira. Olivares. Me dijo. Chiquillos. Escucho todas las semanas su podcast. Bueno. Disculpen no subir podcast toda la semana ahora. Vamos a tratar de remendarlo. Contigencia. Contigencia. Ya. Y me dijo. Quisiera saber la razón del... Nombre del programa. Y cuál es la acción del ser. Ya. Esa pregunta es un poquito más complicada. Tú dijiste que tenías ahí algo que decir con respecto a esa pregunta Mauricio. Sí. Mira. Justamente uno de los libros que estaba leyendo. Menciona bastante a Heidegger. Que tú también me lo habías comentado varias veces. A pesar de que yo no lo he leído de primera mano. Y claro. Y se muestra en el libro en el fondo que... El ser es digamos la acción de existir. Ya es como la acción primaria en el fondo. Entonces por lo menos para mí significa que... La acción del ser es la acción de existir. Y quien existe piensa en el fondo. Claro. O sea es muy cercana a la realidad. Pero sabes que a mí me complica un poco responder a esta pregunta. Porque es un poquito más compleja. Sobre todo lo referente al ser. Porque Martin Heger fue uno de los primeros que esclareció más o menos un poquito de esta cuestión referente al ser. Entonces mira yo no quiero hacer de levantar a rajas y ponerme a enseñarle filosofía a la gente. No. Para nada. Pero ese libro del ser y el tiempo que estoy hablando. Yo lo leí hace más o menos leí como la mitad y me gustó mucho la idea de la acción del ser. Por eso esta parte de este canal se llama la acción del ser. Entonces dice, hace referencia a que el ser es algo que va más allá de todos los entes. Los entes son cualquier cosa. Este micrófono con el que estoy grabando. Yo soy un ente. Este libro que les voy a presentar que estoy tocando aquí es otro ente. Y la única percepción que nosotros tenemos es el ente de este ser que se sobrepone a nosotros. Imagínate que el ser es tan grande que tiene todas las características que ya tienen los entes. Por ejemplo, los entes como nosotros somos inteligentes, somos capaces de distinguir, tenemos juicio. Pero el ser tiene todas esas propiedades y algo más. Entonces la única percepción que nosotros tenemos del ser es a través del tiempo. El ser en el tiempo es algo que nosotros podemos medir. Y en este plano del ser en el tiempo está la existencia de la que habla el Mauro. Así es como nosotros somos conscientes de nuestra propia existencia a través del ser en el tiempo. Y la acción del ser que habla Heidegger, que es más o menos una cuestión moral ya en la parte del libro. Dice que es una cuestión de conciencia de que tú tienes como deber tomar tu tiempo y transformarlo en un destino y quebrarlo. Darte un tiempo diferente, darte un camino alternativo al que tú vas a llegar independiente de lo que el tiempo ya te tenía predestinado a ti. O sea, que tú hiciste algo que las personas en el futuro puedan ver, que tú hiciste algo y decir, Ah, ¿sabes qué? Alguien estuvo aquí y cambió esto, lo modificó y esto es prueba de su existencia. Esa es la acción del ser. Mira qué bonito. No sé si... Esto es como a grandes rasgos, pero no sé si te va a servir mucho así como para la necesidad de tu pregunta en sí. Yo creo que sí le va a servir y en el fondo, yo se lo explicaría también con una metáfora. Si por ejemplo el día de mañana dejase llegar a un meteorito y destruyera toda la vida en la Tierra, pero obviamente sin destruir el planeta en sí, después si llega otra civilización, por así decirlo, no habría quedado prueba de nuestra existencia porque lo que queda en el tiempo son las obras que realizamos en la vida. Ya sea la familia o cualquier cosa que diga que tú en algún momento estuviste ahí. Entonces yo te exhortaría a pensarlo así. Claro, y es más fácil también, ¿para qué complicarse con estas cuestiones? Entonces nos quiere... Lo que nosotros queremos hacer, digamos, en este pequeño podcast no es dar clases de filosofía ni nada, porque para eso hay gente mucho más capaz y eso tiene que nacer también del interés de la persona, pero este es como una puerta de entrada para que a ustedes les puedan interesar quizás temas de los que no tenían conocimiento y puede ser un punto de partida para que estudien filosofía o letras o cualquier otra cosa. Claro, o sea, nosotros lo que intentamos con esto... Nosotros hacemos reviews de libros, eso es lo que hacemos aquí en la Acción del Ser. ¿Les podemos hablar de filosofía? Sí. ¿Les podemos enseñar filosofía? Sí. Pero hay gente que está mucho mejor capacitada para eso. Nosotros leemos libros, eso es lo que hacemos, principalmente. Y bueno, para que vean que nosotros respondemos a todas las preguntas que nos dejan, un amigo cercano mío me preguntó directamente... ¿Te va a gustar esta pregunta, Moro? Yo sé que te va a gustar. ¿Aló? ¿Me estáis escuchando? Esta pregunta dice... Chiquillos, dice... ¿Ustedes aceptarían un Ferrari, pero solamente con la condición de que cuando ustedes tocan la bocina suena la alarma del auto y que no se puede cambiar? Mira, mira, yo voy a responder primero. Este sí que es un dilema filosófico. Mira, lo voy a responder de la siguiente forma. Cuando tú tienes un autocarro y vas por ahí paseando con todo esto ahí... Con tu cara despreocupada, el viento... Descapotable, rico. Y generalmente la gente llega y piensa... ¡Ay, este buen desgraciado se debe creerlo! Entonces no habría ningún problema en reemplazar la bocina... Simplemente por los gritos y gritarle a toda la gente mientras pasas en tu auto. Claro. Es que te imagináis ir pasando así por Providencia... Con tu Ferrari F50 descapotable... Y tocas la bocina y la gente va a pensar que estáis vendiendo gas, por favor. ¿Qué guay más picante? Yo igual lo aceptaría, pero... Es que sabes que el problema es que después no la voy a poder vender... Porque un guay que puede comprarse un Ferrari va a ver esa guay y dice... No, mejor voy a otro lado y me compro otro Ferrari, guay. Luego va a ir a ambulancia. Claro. Bueno, eso es para que vean como les dije... Que nosotros respondemos a todas las preguntas que nos dejan. Entonces Mauricio Pago a entrar en materia... Después de... Qué rico haber respondido a esas preguntas... Y qué rico también, chiquillos, que... A ustedes les está interesando interactuar con nosotros. Nosotros lo más feliz es responder todas las preguntas que quieran. ¿Ya? A todo esto, el Francis me dejó dicho... El Francis, el Francis, siempre me huella. El Francis, el editor del Brogaming, me dijo... Rodrigo, acuérdate de pedir los likes y las suscripciones antes de la cuestión del libro. Así que eso voy a hacer. Así que, chiquillos, recuerden... Denle like, dejen su comentario. Yo sé que el algoritmo de YouTube le gusta esa cuestión. Y compártanos, qué sé yo. Y sea feliz y pregúntenos cosas. Nosotros respondemos desde Mozart hasta puras cabezas de pescado. De todo, somos multifacerios. Entonces, Mauro, me gusta qué libro leí para esta semana. ¿Qué nos trae esta semana nuestro querido lector Rodrigo? Don Rodrigo Magnanimus Estrada les trae un libro... Mira que yo lo veo y... Sabes que yo me enamoré de este libro porque es súper, súper lindo. En la cuarta edición de la Biblia satánica de Anton Sandor Levey. Fíjate que me pasó que en mi familia como que nadie quería tocar este libro. Es como maldito. Además que es como negro, tiene un pentagrama. Se ve como una puerta del infierno. Tiene páginas negras. Sí, yo debo también clarificar que yo también leí este libro. No recientemente, fue hace como cuatro años. Así que no está fresco en mi memoria, pero sí recuerdo ciertas cosas y vamos a poder hacer quizás un poquito más de realimentación de lo que actualmente hacemos. Pero me causa gracia porque el título del libro y toda la característica fue hecha muy deliberadamente para llamar la atención. De sobre todo en ese tiempo en Estados Unidos había como mucha reticencia a todo lo que fuese el satanismo y toda la simbología. Entonces, gran parte de la popularidad del libro se debía, por lo menos en las noticias, que mostraran a este tipo medio raro que había escrito un libro satánico. Claro, que andaba con una serpiente enredada en el cuello, imagínate. Y si tú lo ves, parecía como un conde estrambótico ahí. De hecho, él fue uno de los líderes en los años finales de los años 70, parte de los años 80, de la iglesia satánica que se estableció como una institución y que creo que hasta hoy en día existe. Todavía está, sí. Haciendo como un poco de backtracking al autor, Anton Sander-Lavey, fue un escritor y músico norteamericano, de la sentencia judío, ícono del satanismo. Fue el propulsor de la iglesia satánica y del satanismo en cuanto tal y de uno de los propulsores de la idea filosófica del camino de la mano derecha. Que es una cuestión de la ideología, del pensamiento y del poder, principalmente. Fue conocido como el Papa Negro también. Y en otros círculos, derechamente, como el anticristo. Imagínate. Entonces, como te vas diciéndome, este libro como que probablemente fue uno de los que he leído el que más escrúpulos causó sobre todo en mi familia cercana. Más de alguna fea crítica me tomé por haber estado leyendo este libro en la once. Como te digo, no se atrevían ni a tocarlo. Pensaban que estaba ahí jodiendo las vibras. Claro, y fíjate que una vez en una sobremesa, a mí se me quedó el libro en la mesa, y empezaron a ojearlo y los títulos de los capítulos son como bien, así como muy sugerentes. Por ejemplo, mira, aquí les voy a leer uno. Pruebas de una nueva era satánica. El infierno, el diablo y cómo vender tu alma. Sexo satánico. Eso lo dejé para el final. Hice teoría de la práctica de la magia satánica. Mira, po. Entonces, como que el libro es muy sugerente, pero déjeme decirle que no hay nada más apreciativo de este libro, que es súper lindo, que es más que satanismo, es un tratado sobre humanismo, ¿ya? Y uno de los mejores documentados que he leído. Está muy bien versado en cuanto a la apreciación de los instintos, de la negatividad que surfe en la vida al reprimir estos mismos instintos, y de cómo la religión forma su creo basado en la represión de los instintos, y de forma sistemática fundamentar el credo a través de esta misma supresión y poniendo por encima el pecado y la fe. ¿Ya? Mira qué lindo. Es que estoy hablando lindo hoy día, Mauricio. Es que algo ha cambiado conmigo haciendo este show. Yo creo que te hacía falta el descanso ahí de la vida cotidiana. Entonces, yo quería empezar este show leyéndoles el libro de Satán para que empecemos bien satánicos. Mira, voy a leerles un poquito. Les traigo alta lectura así en este episodio. Dice, mira, adentrémonos, vengan el púlpito de mi gente satánica, pónganse alrededor mío, que voy a leer los primeros versículos de la Biblia satánica para ustedes. Dice, en esta tierra salvaje y árida de acero y piedra, alzo mi voz para que la oigáis. Señalo al este y al oeste, al norte y al sur. Muestro una señal que proclama muerte a los débiles, abundancia para los fuertes. Abrid los ojos, oh, hombres de mente enmohecida, y escuchadme, vosotros multitud de seres orientados. Pues me alzo para desafiar la sabiduría del mundo a fin de plantear interrogantes sobre las leyes del hombre y de Dios. Pido las razones de vuestra regla de oro y pregunto el porqué de los diez mandamientos. No me inclino a la señal de la equisencia ante ninguno de vuestros ídolos, ni aquel que me diga, tú lo harás, es mi enemigo mortal. Introduzco mi dedo índice en la sangre aguada de vuestro impotente y loco redentor, y en su frente desgarrada por las espinas escribo, el verdadero príncipe del mal es el rey de los esclavos. Ninguna de las antiguas falsedades será una verdad para mí, ningún dogma sofocante pondrá impedimentos a mi pluma. Me desprendo de todas las convenciones que no me conduzcan al éxito y a la felicidad terrenal. Alzo al estandarte de los fuertes en señal de invasión inexorable. Miro fijamente los ojos vidriosos de vuestro temible Jehová y le tiro de la barba. Elevo mi hacha y divido en dos su cráneo devorado por gusanos. Hago asaltar por los aires los macabros contenidos de este sepulcro filosóficamente huecos y río con ira sardónica. ¿Ya? Así vamos a empezar bien satánico, bien satánico. ¿Ya? Oye, ustedes entenderán que esto es como, son escritos súper antiguos, ustedes deben entender que el satanismo no es algo que nació en este siglo ni en el anterior, así que es una cuestión que se viene aglomerando históricamente a través de los años y estos escritos. Creo ser un entendido de que Atonso Andorlaví los debe haber tomado de unos grimorios que son bastante antiguos. ¿Ya? Entonces, hay un listado de... Ah, no, pues. Ah, estoy puro pendiente. Quería leerle el prefacto para que ustedes... Mira, palabras del escritor mismo. ¿Ya? Para que después lo podamos comentar, Mogulis. A todo esto, ¿qué te pareció esa diatriba satánica que te acabo de leer? Mira, es interesante porque, como dije, hace tiempo había leído el libro, pero no lo recordaba. Y es un inicio bastante potente que tiene el libro y es bastante adecuado porque te llega por distintas cosas. Y si tú tienes un buen ojo te vas a dar cuenta que muchos otros libros tomaron mucho de este escrito de la ley para sus propias ideas. Yo también voy a decir alguna por ahí después, sobre todo de una pequeña parte del libro que fue una de las que más recuerdo para hacer un paralelismo con la literatura actual también. Ya, pues usted me detiene cuando se crea propicio hacer la... ¿Cómo se llama? Su interrupción, ¿ya? Su interrupción. Su... ¿Cómo se llama? Ah, su acotación, más bien, de hecho. Dice, el prefecto dice, este libro se escribió porque, salvo contadas excepciones, cada uno de los tratados y documentos, cada uno de los grimorios secretos, entre comillas, todas las grandes obras sobre magia no son más que un fraude plagado de sandeces incoherentes y esotéricas de cronistas de la tradición mágica incapaces o poco dispuestos a presentarnos un punto de vista objetivo sobre el tema. Un escritor tras otro, en su esfuerzo por establecer los principios de la mano de la magia blanca y negra, no han hecho más que oscurecer de forma tan penosa todo el asunto que el supuesto estudiante de brujería acaba empujando de forma estúpida un máster sobre un tablero de Ouija, esperando en el interior de un pentagrama a que se le aparezca un demonio, repartiendo los tallos de milen ramas de Aichin como rancias galletas saladas, barajando cartas para predecir el futuro para que ha perdido su significado, atendiendo a seminarios que garantizan acabar con su ego, así como vaciar el bolsillo y, en general, quedando como un tonto complaciente ante los ojos de aquellos que sí saben. El verdadero mago conoce la existencia de libros sobre lo oculto, en lo que abundan los frágiles restos de las mentes temerosas y los cuerpos estériles, revistas metafísicas de autoengaño y pomposos libros sobre preceptos y misticismo oriental. Durante demasiado tiempo, el tema de la magia y de la filosofía satánica ha sido tratado por autores visionarios seguidores del sendero de la mano derecha, La vieja literatura es el producto de los cerebros que superan el miedo y la frustración, escrita inconscientemente para ayudar a aquellos que realmente gobiernan el mundo y quienes, desde sus tronos infernales, se ríen con perniciosos júbilos. Las llamas del infierno arren con más fuerza gracias a la leña que proporcionan estos volúmenes repletos de desinformación, vetusta y falsas profecías. Aquí encontrarás verdad y fantasía, una precisa de la otra para existir, pero cada una ha de ser reconocida por lo que es. Puede que lo que veas no siempre sea de tu agrado, pero verás. Aquí encontrarás un pensamiento satánico desde el auténtico punto de vista satánico. Antón Santón Lavey, Iglesia de Satán, San Francisco, La noche de Huarpurgui de 1968. ¿Qué ve...? Mira, una de las cosas que yo más le aplaudo a Antón Lavey es que, a diferencia de muchos autores antes y después que él, cuando trataban temas de metafísica en sus libros, yo creo que es el único que te dice, aquí encontrarás verdad y fantasía. Generalmente, la mayoría de autores de libros de metafísica y cuestiones que en su mayoría sirven solamente para sacar dinero, jamás te van a decir aquí encontrarás verdad y fantasía. Aquí te dicen esto es lo que te va a servir y todo esto sirve y todo esto funciona. Y esa honestidad que tiene para presentarte lo que te va a presentar se acarrea durante todo el libro y creo que es lo que tiene mayor peso dentro de lo que él escribe. Fíjate que lo que más me gusta de este libro también es que él, más adelante en el libro, bueno, yo no voy a ahondar mucho en ese tema, no le voy a dar lectura, porque también es para que ustedes puedan encontrar el libro y se degusten con él, es que da un listado de las características de los seres manipuladores y las estratagemas para no dejarse sucumbir bajo las actimañas emocionales de estas personas. A mí justamente esa es la parte del libro que más me gusta cuando habla de los vampiros psíquicos, que te roban la energía, mira, y ese concepto después se lo robaron todos estos tipos de la autoayuda, los del secreto y todo eso, sacaron eso, no sé si directamente de él, porque no sé si lo habrán leído directamente, lo más probable es que muchos sí, pero no fueron ni por asomo capaces de tratar el tema como lo trata él aquí en este libro, porque te habla de las personas que quieren, a través de manipulación, sacarte cosas sin dar nada a cambio. Y eso es como el mayor pecado a ojos del autor, que por ejemplo llega, no sé, alguien que siempre te pide favores, todos tenemos a esa persona que siempre te pide favores, y quizás con una actitud media lastimera y por eso tú aceptas, pero después cuando tú lo necesitas, esa persona desaparece para solamente volver a aparecer nuevamente y volver a requerir de tu entre comillas energía. Claro, y se ofenden, una de las características más claras dice, que se ofenden cuando tú no los quieres ayudar y te hacen sentir culpable, es como una opresión agresiva pasiva que cometen en tu contra. Es manipulación psicológica, es prácticamente lo que ocurre mucho también en parejas que son abusivas, es como, yo sé que a muchas personas, bueno, espero que no a muchas, pero alguna de nuestras personas en la audiencia ha tenido quizás alguna pareja que cuando lo confrontan y le dicen, oye, pero tú estás haciendo algo que no corresponde en esta relación, y la otra persona reemplica diciendo, pero es como culpa tuya no querer apoyarme a pesar de que yo soy así. Claro. Entonces, te traslada la culpa, la culpa propia la traslada a alguien más. Entonces, tú vas a ser el culpable. En todo caso, Anton Sandón Lavey dice que él no es muy compañero de esto de auto martirizarse por caer en las trampas de estas personas. De hecho, él lo dice aquí en la empezada del libro misma, que el pecado más grande del satanista es ser ignorante. Ese es como el pecado original del satanismo. Entonces, si es que alguien tiene la culpa de acarregarte más culpa a ti, eres tú. Tú eres el culpable porque tú no te estás dando cuenta, tú no has sido lo suficientemente consciente. Y si ustedes recuerdan lo que les acabo de leer, el imperio del satán es para los fuertes. Entonces, qué linda la vuelta que nos pegamos. Me gusta, ¿sabes qué? Hace bien de repente tener conversaciones tan estimulantes, Mauricio. Yo, si hay algo que le tengo que agradecer a Satán, es tu mera existencia. Habernos encontrado. Sí, habernos encontrado porque fíjate que me gustaría que todos ustedes pudieran tener un amigo como el que tengo yo. O como el Mauro tiene en mí, ¿ya? Porque estas cosas enriquecen la vida, ¿no? Qué bacán. Bueno, ya, entonces, mira, vamos a seguir adelante con esta cuestión. Ya. Y les tengo, así como los diez mandamientos. Esto es lo más rico que hay yo. Es muy cortito, así. Pero, pucha, que se disfruta. Son las nueve afirmaciones satánicas. Así como existen los diez mandamientos, también están las nueve afirmaciones satánicas. Entonces, número uno dice. Satán representa la complacencia en vez de la abstinencia. ¿Ya? Número dos. Satán representa la existencia vital en vez de quimeras espirituales. O sea, no se va así en cuestiones de reesos ni ni una de estas cuestiones. No, se trata en que supuestamente Satán, filosóficamente, a través de este tratado que yo sigo diciendo, que detrás de toda esta cáscara, así como de satanismo, se trata más de humanismo más que de satanismo. Sí, lo puso en una cáscara que llamase la atención. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que él sabía que si lo vendía como un libro normal, probablemente en su tiempo no hubiera tenido impacto y probablemente tampoco lo estaríamos leyendo ahora. Claro. Entonces, esto de representa la existencia vital es de que supuestamente Satán representa todo lo que a ti te ennoblece, todo lo que a ti te da fuerza en la vida, te da vitalidad, te hace actuar con poderío, con decisión, siendo asertivo. Número 3. Satán representa la sabiduría inmaculada en vez del autoengaño hipócrita. Esto, esto, esto es súper bueno, ya porque de paso rechaza totalmente la fe, ya, y a eso se refiere un autoengaño inmaculado, ya, o del autoengaño hipócrita más bien dicho. Número 4. Satán representa la amabilidad hacia quienes la merecen en vez de amor malgastado con ingratos, ya, esto yo lo encuentro muy muy importante porque muchas de las personas que yo he conocido en la vida tienen problemas para compartirse a ellos mismos, ya, compartir, o sea, cuando conocen a alguien son muy retraídos, como que a mí me carga esta cuestión de cuando tú conoces a alguien. O sea, alguien tienes que ir conociéndolo de a poquito, con el pasar de los días, no me gusta esa cuestión, ya, pero las mismas personas falecen de que se comparten con las personas equivocadas y desperdician gran parte de su dinamismo mental, si se puede decir así, en las personas equivocadas. Ya, seguramente también porque hay varias como apegos emocionales que son respecto a la familia de que de repente uno no deja de querer a las personas adecuadas porque, qué sé yo, es hermano de uno, es papá de uno, es mamá de uno. Y aparte que está bien interiorizado, por lo menos hasta hace poco tiempo lo estaba, el hecho de que si es familia lo tienes que perdonar, si es familia lo tienes que querer igual, cosa que no tiene por qué ser así. Entonces, número 5, Satan representa la venganza en vez de ofrecerle otra mejilla. Esto, mira, ¿sabes qué? Hay una cuestión que sale en... Yo comparto esto, o sea, no en sí mismo la venganza, voy a poner así como un poco de contexto a esto, ¿no? Pero hay una cuestión que se llama la filosofía de la venganza, ¿ya? No sé si usted, no sé si haya escuchado hablar de eso alguna vez. Incluso yo creo que el mismo Nietzsche como que lo toca así como de esos layos. Dice que la mejor forma en que tú puedes vengarte de un enemigo, y es una cuestión que usaba mucho en Napoleón, es que tú le pidas algo a este enemigo. Dice que esa es la mejor forma de tú vengarte de algo. ¿Por qué? Porque eso demuestra de que esa persona jamás te va a poder hacer daño. Y que tu ego no va a sucumbir ante los impetuosos ataques de este tercero hacia ti, ¿ya? Entonces dice, Satan representa la responsabilidad hacia quien la merece, en vez de preocupación por los vampiros psíquicos, como dijiste tú. ¿Ya? 7. Satan representa al hombre como otro animal. Entre paréntesis, en ocasiones mejor, pero la mayoría de las veces peor que los de cuatro patas. Que debido a su divino desarrollo espiritual e intelectual, se ha convertido en el más depravado de todos. A mí, de repente yo me río solo leyendo estas cuestiones. ¿Cuánta verdad? Mira, es que si uno no es ávido en la lectura, estas cuestiones se pasan así en la lectura, ¿cacháis? Pasan así como a soplar, como que uno de repente no aprecia esos pequeños detalles. 8. Satan representa los denominados pecados, pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental y emocional. 9. Satan ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido nunca, puesto que la ha mantenido viva durante todos estos años. Nada más cierto, amigo. Nada más cierto. Sin el antagonista no hay historia que valga la pena. Y sobre todo si hay una historia tan mala. Fíjate que Hay una cuestión que A mí me llama la atención Y que hace hincapié en este libro también De que dice que Supuestamente Satanás Ando botando plata Satanás es el ser más malévolo Y que representa Es al antagonista de Dios Pero sin embargo ¿A quién hay que ser temeroso? O sea ¿A quién hay que ser temeroso? Es ante Dios Entonces Fíjate que Aquí hay un nuevo capítulo Que yo les voy a hacer más lectura Mira, no es tanto tampoco Pero son unos pedacitos pequeños ¿Ya? Que a causa de esto mismo El capítulo se llama Se busca Dios vivo o muerto Existe la creencia común y equivocada De que el satanista no cree en Dios El concepto de Dios Tal y como lo interpreta el hombre Ha variado tanto A través de los siglos Que el satanista sencillamente Acepta la definición Que le parece mejor Al igual que muchos cristianos Siempre ha sido el hombre Quien ha creado sus dioses En vez de ser Dios Quien lo ha creado a él Para algunos Dios es un ser bueno Para otros Es terroríficos Para el satanista Dios Entre paréntesis Se le llame como se le llame O incluso si no tiene nombre Es un factor de equilibrio En la naturaleza Y no tiene nada que ver Con el sufrimiento La poderosa fuerza Que impregna el universo Y mantiene el equilibrio En el mismo Es demasiado impersonal Como para preocuparse De la felicidad O la desgracia De las criaturas de carne Y hueso Que habitan En esta bola de polvo Sobre la que vivimos Cualquier persona Que piense que satán Es malvado Debería plantearse Cuantos hombres Mujeres Niños y animales Han muerto Por voluntad de Dios Está claro Que una persona Que esté llorando La pérdida de un ser querido Preferiría tenerlo consigo Que en las manos de Dios En cambio Sus clérigos Los consuelan Diciendo Hijo mío Era el deseo de Dios O Ahora estas manos del señor Hija mía Semejantes frases Han resultado Muy convenientes Para que los ministros De Dios Justificaran O excusaran Sus comportamientos Despiadados Pero si Dios Lo controla todo Y es tan benévolo Como se supone ¿Por qué permite Que sucedan estas cosas? Los religiosos Han estado Recurriendo Durante demasiado tiempo A sus textos sagrados Y a sus libros De reglas Para desmentir Justificar Condenar O interpretar El satanista Entiende que el hombre Y los procesos De acción y reacción Del universo Son responsables De todo lo que ocurre Y no se engaña A sí mismo Pensando que existe Alguien más A quien le importe Nunca más Nos quedaremos sentados Y aceptaremos Nuestro destino Sin hacer nada Así se diga En el capítulo De tal o cual salmo El satanista El satanista sabe Que no obtiene Ningún beneficio Rezando Sino que en realidad Disminuye Sus oportunidades De éxito De hecho El devoto Se queda sentado Con demasiada frecuencia Satisfecho consigo mismo Y reza por una situación Que se resolverá Con más rapidez Si hiciera algo Por iniciativa propia Dime tú Que ese dios No hay que temerle más Que a Satanás Entonces Por modo De todas maneras Y sobre todo Si tomamos en cuenta Que en la misma teología Se le manifiesta Miedo Al conocimiento De parte De dios De parte Hacia el hombre Digamos Al hecho de Obtener conocimiento Entonces Por eso mismo Es uno de los Uno de los Pecados En contraposición Del satanismo En la ignorancia Porque eso es lo que Dios quiere En todo caso Este capítulo Del se busca Dios vivo Muerto Déjame decirte Que tiene como Un fuerte dote Así como agnóstico Es como bien Se nota Es palpable Esta cuestión Entonces A ver Con qué iba a seguir yo Vamos a seguir leyendo Mira que Es que rico ¿Te ha gustado Esta lectura? Estoy bueno para leer No estoy Trastabillando tanto Si estamos Estamos Ya A toda máquina Entonces dice El dios que adoras Podría ser tú mismo Ya Mira que Todas las religiones De naturaleza espiritual No son invenciones Del hombre El ser humano Ha creado Un sistema completo De dioses Sin otro Artilugio Que su cerebro Debido a que Tiene ego Y no puede aceptarlo Se ve obligado A exteriorizarlo En un artificio espiritual Que denomina Dios Dios puede hacer Todo aquello Que le está prohibido Al hombre Matar personas Realizar milagros Para satisfacer Sus deseos Ejercer control Sin ninguna responsabilidad Aparente Etc Si alguien Necesita a un dios Así Y lo reconoce Entonces está adorando Una entidad creada Por otro ser humano Por tanto Está adorando Al hombre Que inventó A dios No será entonces Más razonable Adorar a un dios Al que el mismo Haya creado Que esté más acorde Con sus necesidades Emocionales Y represente mejor Su ser físico Y carnal Que a fin y al cabo Fue a quien se le ocurrió La idea De inventarse un dios Me da mucha Me da mucha gracia De la manera Como lo Lo explica Porque en el fondo Es lo que está queriendo decir Corte el intermediario Y crea tu propio dios En el fondo Si el dios Es creado por un hombre Mejor que seas tú El hombre que lo cree Si Es que Mira Hay una cuestión Que uno Tiene que darse cuenta De que En el dios cristiano Ya sea en el dios cristiano Imagínate En el dios judío Se nota más todavía De la tendencia Irracional Que Posee algunos hombres Por querer Encontrar Ayer Y someter a los demás A un yugo O a un orden Fíjate lo que te estoy diciendo Es como Es el deseo Impetuoso Y casi Que se yo Ordinario Cochino Ya De querer Someter a los demás Bajo cierto control Y se ve Se nota Se nota Demasiado Entonces También El dios que adoras Puede ser tú mismo Sí También Porque uno Suele ser manipulador Si uno no es consciente De sus propios Sentires También Contra los demás Y al ser tú Así Tan Desquiciado Con las demás Personas Al usar Opresión Sobre las demás Artes de manipulación Te parecen mucho Al dios cristiano Si es cosa De que te informes Es cuestión De que uno Se ponga a leer La biblia Y esté dispuesto A aburrirse Un rato Y te vayas a dar cuenta De que Tal cosa es cierta ¿Ya? Hay una cosa Que ha estado pasando Últimamente Respecto A las creencias En seres superiores Que es como La despersonalización De la figura De dios Últimamente Como cada vez Hay más dudas Al respecto De parte de la población En general Sobre La imagen clásica De un dios Que tiene una forma Definida Últimamente Se ha optado Por muchas personas Que no se dicen Creyentes O sea Se dicen creyentes En algo O en el universo Pero no en una Religión específica Y dios se ha transformado En una energía etérea En los árboles En Como que Claro En el humo De la marihuana Se ve en todas partes Claro Como que Nuestro afán De querer Desprendernos Del concepto De dios Que ya no nos acomoda Pero no querernos Desprendernos totalmente Porque para muchas personas Es algo muy difícil Y para otras Imposible Al final Lo terminan Despersonalizando Despersonalizándolo Y volviéndolo Cualquier cosa Por eso Yo no creo Que eso esté mal Si eso te sirve Para ser más libre Está bien Pero en el fondo Eso es lo que Hay que intentar hacer Es como Salirse de los viejos Símbolos Ocupar Y me da risa Porque La B Ocupa esto De salirse de los viejos Símbolos Ocupando un viejo Símbolo Que es Satán Entonces No hay mejor manera De lograrlo No Mira Yo creo que Hasta cierto punto Los seres humanos Nos podemos escapar A los signos Que hemos creado Ni los símbolos Ni los íconos Si lo que podemos hacer Es como Transmutarlo Si se puede decir Si me permiten Esa expresión Para el conformismo propio Y para el intelecto propio También Pero de lo que tú Estás hablando De que Uno Al fin de cuentas Se acomoda Una ideología Con la que uno Esté contento Es prueba Tácita De lo que está escrito Aquí También Y de que El Dios Que estáis buscando Puede ser tú mismo Porque al fin de cuentas Estás creando Estás haciendo lo mismo Que los que crearon El Dios cristiano Solamente que tu Dios Es mucho más pobre Esa es la única diferencia Claro Ya Es mucho No has tenido tiempo Para darle todo Todo un trasfondo Entonces Vamos a seguir Estaba entretenido Estaba Me gusta Sabes que Podrías hacer lectura De todo el libro Mejor Esa idea de De leer al Nietzsche Podríamos hacer Leyendo a la vez Claro Ya Entonces Sería bueno Pruebas de una nueva era satánica Se nos viene Mauro Ya estamos ya Oh Ya empezó Ya Oh Y aprobaron el 10% Y se liberaron Todos los demonios Van a ir a comprar plasma Al supermercado Y yo puse Yo bueno Habrán sabido De la declaración De la ministra del trabajo Que decía Que esperaba No ver A gente comprando plasma Y yo en un comentario Fíjate que puse No se preocupen No nos va a ver Porque lo vamos a comprar online Está muy peligroso salir Bueno Pruebas de una nueva era satánica Los 7 pecados capitales De la iglesia cristiana Son La avaricia Soberbia Envidia Iria Agulia Lujuria Y pereza El satanismo Defiende que se satisfagan Todo y cada uno De estos pecados Porque proporcionan Gratificación física Mental O emocional Un satanista Sabe que la avaricia No tiene nada de malo Ya que lo único que implica Es que una persona Desee tener Más de lo que ya posee La envidia Significa que se consideran Buenas las posesiones De otros Y que se desea Obtener para uno mismo Cosas similares La envidia Y la avaricia Son las fuerzas motrices De la ambición Y sin estas pocas cosas Importantes se pueden lograr Que cuestión más cierta Si es que Es como para sacarse el sombrero Así como De que alguien Finalmente diga Una cuestión Que es tan obvia Pero es tan difícil De decir Claro Y es tan difícil De decirlo De una manera Que cale En la imaginación De la persona Que lo lee La gula Es sencillamente Comer más de lo que necesitas Para vivir Cuando has comido En exceso Hasta llegar Al punto de estar obeso Otro pecado La soberbia Te motivará Para recuperar La apariencia Que te devolverá El respeto A ti mismo Vamos a pasar la página Cualquier persona Cualquier persona Que compra Una prenda De ropa Con un propósito Distinto Al cubrir su cuerpo Y protegerlo De los elementos Está en pecado De soberbia Los satanistas Se encuentran A menudo Con personas insolentes Y despreciables Que mantienen Que las marcas No son necesarias Se ha de señalar A estos instructores De marcas Que una O varias De las muchas Prendas Que ellos mismos No son indispensables Para mantenerlos abrigados No hay Ni una sola persona En este mundo Que se libre Del adorno El satanista Pone de manifiesto Que cualquier tipo De adorno En el cuerpo De estas personas Demuestra Que ellos También pecan De orgullosos A pesar De los verdosos Que puedan llegar A ser estos cínicos En su descripción Intelectual De los libres Que son Aún portan Elementos Que les hacen Para pecar De orgullo Ser reacio Al levantarse Por la mañana Es pecar De perezoso Y si te quedas En la cama El suficiente tiempo Puede que te encuentres Cometiendo otro pecado Lujuria Como decía Un amigo mío Que No sé si decir Esta cuestión Es que voy a echar A perder la seriedad Pero decía Más de tres sacudidas Es paja Sentir la Más mimi Agitación De deseas Sexual Es cometer Pecado De lujuria Más de tres sacudidas Amigo Para asegurar La propagación De la especie La naturaleza Convertió La lujuria En el segundo Instinto Más poderoso Siendo el primero El de la conservación La iglesia cristiana Al darse cuenta De esto Hizo de la Fornicación El pecado original De este modo Se aseguraron De que nadie Se viera libre Del pecado Tu propia existencia Es resultado Un pecado El pecado original Cállate Ahí Tapo Qué lindo Qué lindo Tenía que Ser algo Que abarcar A todo el mundo Y me da risa Que La iglesia Hable Tanto en contra De la pomposidad Y ese tipo De cosas Cuando Ellos son los que Tienen a sus Cardenales Con Esas vestimentas Y a los papás Con esos sombreros Ridículos En el fondo Demuestra Que la humildad Que se profesa Es simplemente Parte de la narrativa ¿No? Sí Obviamente Es la máxima expresión Del cinismo Esa cuestión Dándose a entender También De que El Vaticano Tiene la segunda Reserva oro Más grande Del mundo Y por eso También Lastimosamente Le funcionó Bastante El tema De El Papa Más humilde Con el Papa Francisco Y todas esas Demostraciones De supuesta humildad Que al final No Se remontan A nada Si te fijas La iglesia Igual de corrupta Igual de violadora Igual de interesante Igual de Y sobre todo De encubridor Que es lo más Yo creo que Es igual O peor Que el crimen En sí Encubrir el crimen Imagínate En ese libro Ya le niegas A la persona Vivir Sin las consecuencias Del crimen Y también Le niegas La posibilidad De hacer justicia Por el crimen El tío Fernando Vallejo Yo todavía me acuerdo El que hablamos De la memoria Del hijo puta Ya En su libro La puta de Babilonia En ese tiempo Imagínate En el tiempo Que ese libro Se escribió La puta de Babilonia Decía que Habían 256 Curas Escondidos En el Vaticano Acusados de violación Y que la iglesia En esos tiempos Lo estaba Escondiendo Imagínate Cuánto hay ahora Así de corrupta Es la tía Iglesia católica Entonces Mauricio Yo quería hacer Como un quiebre Más o menos En esta cuestión Y Hablarte un poco De la trascendencia Trascendencia demoníaca ¿Te tinca? Me parece Ya Y la trascendencia demoníaca Es la que te quería hablar Que es la que habla La veis también En su libro Es de que todos los demonios Que son parte De la mitología cristiana Si se puede decir De esa manera Son dioses De Religiones más Antiguas Que el cristianismo Ya Y esto no es algo Que el cristianismo Solamente algo Sino que Las religiones más nuevas Han ido coronando A las más antiguas Denominando Sus dioses Omnipotentes Como Demonios De su nueva religión Contemporánea ¿Cachai? Un ejemplo de esto Ya Prueba de esto Es el dios fenicio Con forma de escarabajo Val Ya Del que precede Belzebú Que Imita al símil A su símil Del escarabajo Pelotero Y toma los residuos Del mundo Y se los lleva Mira que bonito El dios ¿Ya? ¿Cachai? Entonces Val Como Belzebú Presente Del dios escarabajo Que resucitaba De su ceniza Igual que el fénix ¿Ya? Para que vayáis Cachando más o menos Cómo se han ido Transformando Estas figuras ¿Ya? Ha sido así Mira Imagínate que Loki Que es El hermano de Thor En la En la En la religión De estos pueblos De los Ah ¿Cómo se llaman Los vikingos? Los vikingos Más ricos Sí Loki es Un demonio En la Mitología Cristiana Para que vayáis Para que cachéis Cómo es la cuestión O sea Y es cuestión De que ustedes Se metan un poco Al computador Ahora el valor histórico Es más Es más expedito ¿Ya? Si tú buscáis Por ejemplo Demonios Tan Tan conocidos Como Azazel El mismo Belsebú Del que estoy hablando yo El Behemoth Que es En En la mitología Hindu Es Es como El elefante Que está embarazado Del mundo ¿Ya? Así puedo ir Encontrando Estos demonios Que fueron Dioses De Religiones Paganas Más Que antecedieron Por mucho Mucho tiempo El cristianismo ¿Ya? Y como dato Satán Significa Adversario Contrincante Acusador O Calumniador La palabra Diablo Proviene del Hindu Devi Que significa Dios Aunque este Aunque este No lo crea Aunque este No lo crea Ya Entonces Como les habría Prometido Yo tengo Varias notitas Aquí Que les va a gustar Yo dije Que iba a terminar Con Las afirmaciones Del sexo Sadánico Vamos a terminar Con esto Porque esto Es más entretenido ¿Ya? Dice En cuanto al Satanismo En cuanto al Sexo Tiene como Una forma Bastante libertaria Sostiene que La práctica Sexual Está permitida Siempre cuando No se No se dañe De forma Ligera O permanente Física O psicológicamente Al otro Eso sí ¿Ya? O sea Como debería ser La hueá En todo caso ¿Ya? En palabras simples Entonces aquí yo tengo Hertos puntos Dice La pedofilia Es altamente repudiada Tachable Al tiro ¿Ya? El acto sexual Con menores de edad También se desprecia La homosexualidad Y cualquier tipo De sus variantes Se acepta Con naturalidad Dentro del satanismo ¿Ya? A ver Ay no puedo bajar La hoja Bueno Ahí está Dice Los fetiches No solo se aceptan Sino que se insta A inmiscuir más En la materia Para llegar A un clímax mayor Mira yo pensé Que yo creo Que eso te gustaría A ti Mauricio Está aprobado Sí Dice El masoquismo Y el sadismo Se aceptan Siempre y cuando Se consense Por ambas partes ¿Ya? Y asimismo La monogamia Se respeta En cuanto Esa sea Lo que se persigue En la vida Dice En el caso De la poligamia O la multigamia No sé si tú sabes Lo que es la multigamia ¿O no? ¿Qué es? La poligamia Es que tú tienes Sexo con muchas personas La multigamia Es que tú tienes Sexo con muchas personas Que también tienen Sexo con muchas personas ¿Ya? Ah claro ¿Ya? Y los actos sexuales Que se desempeñan En orgías Se apoyan Siempre y cuando Se hagan a conciencia Y con consenso Así yo termino Mi revisión De esta forma Tan rica De este libro Que es muy bueno Se lo recomiendo Lo que no se lo recomiendo Es que lo compren En busca libre ¿Ya? Porque Se va a demorar Un mes En llegar la hueá Yo les digo El tiro ¿Ya? Sí, sí Mire Yo también quería cerrar Con una pequeña Acolación A lo que leí Anteriormente De cómo Los dioses antiguos Terminan siendo Demonios En visión De la religión Dominante Y eso te demuestra Una cosa Bastante Que a lo mejor No se ve a simple vista Que todo lo Supuestamente divino Al final Siempre nace Del hombre Y de hombres Anteriores A los otros hombres Entonces No hay nada Que nos apunte A que Dios No es un invento De nosotros mismos Se puede ver Claramente En la historia Si vamos para atrás Incluso Las deidades Demoníacas Fueron dioses Anteriormente Que fueron inventados Por otros hombres Que fueron inventados Por otros hombres Tratando de buscar Una explicación A ciertos fenómenos Si Lo que pasa es que Los dioses Si tú lo veis De cierta manera Es como La verdad en el hombre Ya Lo que es verdad Hoy día Es revocado Por la ciencia mañana Y se olvida Así es simplemente Así Así es sencillamente Y en el fondo Muchas personas A mí Aquí un testimonio Un poco personal Me critican bastante Cuando yo les digo Que no soy creyente Y yo les digo Pero si la religión Tiene su Tiene su Utilidad De hecho Las explicaciones Religiosas No podían No haber existido Porque éramos Unos seres humanos Intentando hacer sentido De un mundo Que no conocíamos No había forma De que no tratásemos De buscar Las explicaciones De la mejor manera Que pudiéramos Y así fue Como empezamos Lo que se Repudia Es el uso De la religión Como herramienta De control social Y para aprovecharse De las demás personas Así como también Se hace a través De la política Porque tú sabes Que la religión También anda por ahí Metida Claro Si en el fondo La religión Es una forma Más primitiva Y menos trabajada De filosofía Y la filosofía Y la política A pesar de que No lo veamos Mucho hoy en día Están emparentadas Claro Están emparentadas Derechamente A través de la dialéctica Que es la que hablamos También alguna vez Oigan Sabéis que Nos hemos ido Un poco En la volada En este libro Parece que lo disfrutamos Mucho Pero Así es como Vamos a empezar A despedirnos De este capítulo La próxima semana Vamos a hacerle Una sección de noticias Como se debe Vamos a hablar De esta cuestión Del 10% Que se yo Como habrá salido A todo esto Oye si chiquillo Cuéntenos Si le llegó su platita Si la sacaron Si la van a invertir En la cuenta O lo que sea Y por favor Denme los números De su tarjeta de crédito Por favor Si Y la cuestión Del número de serie De su carnet Por favor Si Ya Oye Este podcast No se financia solo No De hecho Vamos a ver Un Patreon después Vamos a financiarlo Al 10% Ya chiquillo Ahora tienen plata No hay excusa No Ahora tienen plata Ya Nos estamos viendo Acuérdense de comentar Darle like Y nos vemos En la próxima edición Que el Mauro Nos va a tener Finalmente Nos va a presentar El Necronomicon La próxima semana ¿No? El Necronomicon No No Pero si les voy a presentar Un libro de filosofía Bastante entretenido Y que nos toca Especialmente En estos tiempos Tan dependientes De la tecnología Ya pues Y con ese tatito Entonces nos vemos Se me cuidan Mi querido Púlpito satánico De esta semana Los quiero mucho Y Un abrazo Hasta la próxima edición De la acción del ser De la acción del ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.